21.623 días después, el ELN se volvió a jugar un partido en segunda división. 59 años sin extra en la élite y vagando por las categorías nacionales más bajas que pusieron fin el pasado domingo en Cartago Nova con un redebut en el fútbol profesional en forma de victoria. El club de EIDA, actualmente el más antiguo de Alicante, pone fin así a una travesía de más de medio siglo fuera del fútbol profesional.